Damos inicio a este webinar, hoy es día 15 de mayo, entonces es un día muy especial para nosotros como ortodoncistas y les queremos dar la bienvenida ahorita a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Ahorita conforme pase el tiempo son bienvenidos todos los que se vayan agregando y quiero yo platicarles que el día de hoy 15 de mayo es un día especial para este gremio, para el gremio ortodóntico, porque justamente por parte de la Federación Mundial de Ortodoncia celebramos el Día Mundial de la Salud en Ortodoncia, del World Orthodontic Health Day. Para este webinar, pues la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos a dos invitados de lujo para nuestra institución y también para el gremio, al doctor Adán Casasa, al doctor Javier Mendoza, ambos con una trayectoria impresionante en este campo de la ortodoncia. Y pues también me siento muy complacido de poder estar compartiendo el foro junto con la doctora Alicia Wong, ella es mi tutorada ahí en el seso y pues juntos vamos a estar platicando un poquito al respecto de este día. Muy bien, adelante Alicia, si nos puedes compartir un poco. Sí, muchas gracias Doc por la oportunidad de participar en este webinar y pues dando inicio a este día conmemorativo, quería hablarles un poquito sobre la historia de lo que se proclamó este día. Pues la World Federation of Ortodoncistas o la Federación de Ortodoncistas proclamó este día como un día en el que todos los ortodoncistas podemos celebrar y destacar lo que es la ortodoncia. Cada año esta federación tiene su lema conmemorando este día que este año se llama My Ortodontist and Me Smiling Together, que es igual a mi ortodoncista y yo estamos sonriendo juntos. Entonces, aquí son algunos de los pósters que la misma Federación de Ortodoncistas del Mundial está proporcionando para conmemorar este día. Entonces, esto es un día en el que todos los ortodoncistas celebramos lo que hacemos en nuestra profesión y también concientizar más que todo a los pacientes que cuando vayan a hacerse tratamientos de ortodoncia sean por un personal idóneo y capacitado, como lo dice la World Federation, que también tiene unos lineamientos muy importantes para que sean profesionales aptos para dar esta atención de la mejor manera a todos nuestros pacientes. Aquí tenemos otras fotos de eso y además de la ortodoncia que al final nos da una estética de la sonrisa, es importante que nos ofrece otro tipo de beneficios como una mejora en la estética facial, en el cual mejoramos lo que es el perfil de nuestros pacientes, una buena salud bucal porque cuando enderezamos estos dientes mejoramos todo lo que es la parte gingival de nuestros pacientes para que haya una mejor higiene y también otro de los beneficios es que va a disminuir lo que es el riesgo de fracturas dentales cuando nuestros pacientes tienen una mal posición de los dientes, digamos que están muy proinclinados, hay una mala mordida, esto al enderezar disminuye este tipo de riesgos. Otro de los beneficios que nos va a dar la ortodoncia es que nos va a ayudar a mejorar lo que es la afonación, la deglución y la respiración en nuestros pacientes cuando tienen estos tipos de problemas o síntomas. Además de eliminar interferencias dentales, como ejemplo tenemos unas mordidas inadecuadas y cuando enderezamos esto va a ayudar mejor lo que es la oclusión de nuestros pacientes. Otro de los beneficios es que va a mejorar las posiciones dentales o mejoramos estas posiciones cuando van a ser por una fase rehabilitadora y va a ser mucho más conservadora al momento de esta fase de rehabilitación. Y pues por último pero no menos importante es que nos va a elevar la seguridad y confianza en el paciente cuando ya mejoramos lo que es la sonrisa y que nuestros pacientes pues tengan esa seguridad al sonreír. Y también pues les va a ayudar en lo que es su vida personal y profesional. Y tienes toda la razón en este punto Alicia porque justamente los pacientes que ponen su vida en nuestras manos y principalmente en este caso su salud ortodóntica en nuestras manos pues se ven beneficiados de eso. Y en estas fotografías podemos ver cómo al finalizar estos tratamientos pues ellos están completamente felices. Y prácticamente cada finalización de tratamiento pues es una celebración así como estamos en el día de hoy. Y aquí bueno, ahí también podemos recordar, hay un residente Dylan Valencia de la generación pasada que también estuvimos ahí celebrando el Día Mundial de la Salud en Ortodoncia y con algunos pacientitos del labio y paladar. Ahí podemos ver, ahí podemos ver una pequeñita con sus conformadores nasales, algunos otros pacientitos de la consulta privada, pero principalmente nuestros pacientitos en el seso, pues como nos gusta, ¿no? Ahí poder trabajar con ellos. Compártenos la siguiente diapositiva. Y esta fotografía la verdad es que es muy representativa, ¿no? Para nosotros ahí en la escuela, porque pues aquí tenemos dos generaciones juntas, ¿no? Estamos ahí también celebrando hace un par de años, ¿no? De World Orthodontic Health Day y ahí pues estamos con nuestra bandera, ¿no? Ahí en el patio de nuestra institución y muy contentos, ¿no? Ahí también formando parte año tras año de esta celebración. Muy bien. Bueno, queremos ahora mostrarles unos casos brevemente, principalmente lo que el día de hoy queremos nosotros destacar y celebrar, pues es justo esto, ¿no? Cómo nuestros pacientes se ven beneficiados de un buen tratamiento de ortodoncia. Adelante. Sí, así es como dice el doctor Isaac. Vamos a presentar algunos casos clínicos. Estos son llevados dentro de la institución del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Este es un caso de una paciente adulta que fue llevado junto con el doctor Henry Martínez, en donde vemos que tiene una simetría facial. Además, en sus fotografías intraorales tiene una mordida inadecuada, tiene una mordida cruzada posterior, además de que presentaba síntomas de la ATM. Vemos cómo al final mejoramos lo que es la oclusión, devolvemos lo que es la estética, la función, y pues también devolvemos salud a nuestros pacientes. Así como vemos, mejoramos los síntomas de su ATM, de modo de terminar su tratamiento. Otro caso que podemos ver es este caso que fue llevado junto con el doctor Oscar Enríquez, el cual vemos que en su perfil es un paciente con una discrepancia más que todo esqueletal, donde hay una hipoplasia del maxilar y pues es mayor lo que es el tamaño de la mandíbula, una asimetría facial como vemos también. Y pues en su fotografía intraorales vemos que tiene una mordida inadecuada, esta cruzada anterior. Este es un paciente quirúrgico en el cual pues se le llevó a hacer una ortodoncia prequirúrgica luego del acto quirúrgico, como vemos en la cefalometría, vemos cómo mejora esa discrepancia esqueletal, lo corregimos, devolvemos lo que es salud, devolución, y pues también presentaba un poquito de disfunción temporomandibular y esto pues con las cirugías correctivas podemos mejorar lo que es la calidad de vida de nuestros pacientes, cómo su perfil mejora luego de finalizado su tratamiento y además su oclusión, cómo termina bastante adecuado y devolvemos todo a esta parte no solo estética, sino salud y función. Otro de los casos que vamos a ver es este pacientito niño que lo bonito de la ortodoncia es que podemos ver casos desde más chiquitines de pacientes en crecimiento y desarrollo y hasta pacientes adultos para la fase rehabilitadora. Este es un caso también llevado en la institución junto con la doctora Nathalie Pantoja en el cual pues vemos que el paciente tiene una desviación de la mandíbula por su mordida funcional. vemos que en su fotografía intraorral tiene esta mordida cruzada anterior, está en ese proceso de recambio de dientes, es una dentición mixta y como con aparatología ortopédica y fija, vemos cómo mejoramos su función en la sonrisa del paciente, le devolvemos esa seguridad en nuestros pacientes. y vemos cómo termina con una buena función y pues también oclusalmente está muy adecuado en salud. Y asimismo pues una de las situaciones que más se llega a presentar entre los padres, la pregunta más frecuente a qué edad de llevar a mi hijo. Este, pero pues bueno, la Asociación Americana de Ortodoncia nos sugiere a los siete años, sin embargo, pues esto es una sugerencia porque en ocasiones hay pacientes que requieren tratamiento antes de esa edad, ¿no? principalmente nuestros pacientes con síndromes, este, labio y paladar hendido, bueno, entre otros, pero estos, a estos jovencitos, estos pequeñines debemos de ayudarles desde tempranas edades. Y aquí, por ejemplo, en esta, en esta pacientita, vamos a ver la siguiente imagen, nosotros podemos observar, ¿no? Cómo sus maxilares se encuentran colapsados, se encuentra muy disminuida esta dimensión transversal, ¿no? Y además de ello, pues los problemas de dilución, defonación y principalmente, ¿no? Funcionales de respiración que presentan estos chiquitines. Y junto con el tratamiento de, de este, de intercepción, podemos nosotros devolver justo este desarrollo transversal para que su cara pueda mejorar de estos pequeñines. Obviamente, va a estar en recambio, aquí, esta es una dentición mixta, vamos a la siguiente imagen, en donde, pues ya hemos preparado, ¿no? Justamente, eh, todo el hecho para que ahora la dentición, este, permanente puede empezar a descender prácticamente en piloto automático y, este, se puede empezar a establecer una buena, este, función masticatoria, pues desde la intercepción, ¿no? Ahora, también, este, una de las, de los, de las situaciones que podemos nosotros beneficiar mucho a nuestros pacientes y nuestros pacientes ya adultos, cuando el problema ya se ha instaurado y se empieza a generar un desbalance muscular que representa también, eh, problemas con respecto a la estética facial, pues es justamente cuando nosotros los tratamos y aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Cómo tiene esta, esta personita, los labios gruesos, también nosotros le llamamos, eh, labios protruidos, el perfil facial se, 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 se proyecta un poco más hacia, hacia el sector anterior, vamos a ver sus fotografías intravucales, en donde, pues, esta es la, la circunstancia, ¿no? Dentro de su boca. Tenemos apiñamiento, además de eso, este, podemos ver ahí, ¿no? En la arcada superior, como incluso hasta los terceros molares están tratando de, de caber en la boca, pero, pues, tenemos aquí un problema de espacio importante. Entonces, procedemos, eh, a llevar a cabo el tratamiento de ortodoncia, y aquí podemos ver, ¿no? Cómo incluso la estética facial del paciente cambia, y esto es porque estamos devolviendo, justamente, la función muscular al paciente, y qué es lo que ocurre en sus dientes, obviamente, pues, una correcta función, eh, masticatoria, tenemos unas mejoras, ahí, con respecto a las inclinaciones, ¿no? Y obviamente que, eh, los pacientes sienten más confiados con esto. Eh, también podemos aquí observar, ¿no? En estos pacientitos, en donde ya también, como la doctora Alicia nos mostraba, un paciente con una desviación mandibular, que fue interceptada, pero ya cuando llegan a nuestras consultas, ¿no? Ya pacientes adultos que no tuvieron la oportunidad de una intercepción, pues, eh, presentamos esto, ¿no? Ya una simetría facial, un cruce anterior en la mordida, el perfil un poco más, más recto, y esto es lo que vemos, ¿no? En sus fotografías dentro de su boca, un cruce en su mordida, y justo su, sus molares, pues, y, y, y sectores posteriores, pues, vemos que no están en una, en una función adecuada, ¿no? Y aquí podemos ver cómo, eh, con el tratamiento, pues, hay una mejora, ¿no? Tanto en la estética facial del paciente, y además de ello, en la función masticatoria. Vamos a ver ahorita sus fotografías en donde se ha descruzado la mordida, permitimos que ahora sí, el paciente empiece a funcionar de una mejor manera, y los músculos poco a poco tomarán nuevamente su tonicidad adecuada, ¿vale? Eh, ahora, no solamente, eh, eh, se quedan los tratamientos de ortodoncia, pues, para pacientes recién nacidos, como, como los pacientes con síndrome del labio paladar fisurado, no solo para pacientes, este, a temprana edad, ¿no? Cinco, seis años, no solo a los siete años, no solo a jóvenes o adultos, sino ahora, gracias a Dios, conforme vamos avanzando también en edad, y también ahora con, con, pues, con los avances en medicina, tendemos a ser más longevos. Entonces, hay en muchos de nuestros pacientes, eh, ya adultos, también debemos de hacer un tratamiento de ortodoncia, muchas veces, pre-protésica, o muchas veces para devolver, ¿no? Eh, esta, esta salud bucal, y que estos pacientes, vamos a ver sus fotografías intravucales, puedan, este, tener una mejor deglución, porque como aquí podemos ver, ya la paciente ya tenía una afección también en sus encías, le llamamos afección periodontal, además de ello, eh, aperturas de espacios, en muchos casos, también los pacientes ya se encuentran, eh, con recursos económicos limitados, ¿no? A nosotros como, como, es, eh, como especialistas, pero también como, como área de la salud, nos gustaría darle el mejor tratamiento, y de pronto, pues, colocar implantes, tratar de, de, de dar lo mejor posible, sin embargo, en ocasiones no es, no es posible esto. Vamos a ver sus siguientes fotografías. Aquí lo que hicimos, con, con nuestra paciente, pues, fue controlar primeramente, junto con, con, con nuestros colegas, los periodontistas, la salud periodontal, y nosotros como ortodontistas empezar a generar, vamos a la siguiente imagen, eh, movimientos suaves, tranquilos, paulatinos, que pudieran, como pueden ustedes observar, cerrar los espacios de esta persona, y, pues, devolverle lo mejor posible la función masticatoria, y entonces, por ejemplo, en este, en esta paciente, pues, teníamos también muchos problemas gástricos, ¿no? Y poder mejorar aún, aún incluso teniendo recursos económicos limitados, podemos hacer mucho por nuestros pacientes. Adelante. Si me permiten, me gustaría que pudiéramos ver este, este video, eh, no sé si hay incluso también, eh, pacientes conectados, pero yo quiero que, eh, podamos compartir este video, y, ahorita, al final, les voy a dar algunos comentarios. Adelante, doctor, Ediciano. Como se escucha poco, yo les voy a irse ahí, este, platicando un poco del video. Justamente, está comentando, ¿no? Eh, que el instrumento no hace un profesional. Por ejemplo, aquí, un cuchillo no hace un chef, ¿no? Una cámara no hace un fotógrafo, ¿no? Este, una pluma y un libro no hace un escritor, ¿no? Sino que, eh, hay mucho detrás de él. Hay preparación, hay formación, eh, además de esto, hay talento, ¿no? En el profesional. Y esto mismo es en la ortodoncia. Eh, no solamente se trata de, este, brackets, alambres, eh, alineadores, no solamente se trata de ello. Se trata de una formación, eh, especializada, una formación muy en particular que ahorita les vamos a, a compartir, que solamente un profesional de la salud puede, puede entregar a nuestros pacientes, ¿no? Y, este, no solamente ellos, sino, eh, el compromiso que nosotros generamos con, este, nuestra institución que nos forma. Además de ello, este, con la Federación Mundial de Ortodoncistas y nuestro compromiso ético con nuestros pacientes. Entonces, eh, de esto es lo que habla, este, este video justamente. Y, pues, es nuestro compromiso con, 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 primeramente con nuestros pacientes, pero también nuestro compromiso con el mayor estándar de nuestra profesión. Muy bien. Y, pues, bueno, como les, les comentaba, ¿no? Este compromiso con este estándar, eh, para poder dar este, esto de tratamiento a los pacientes, que ahorita les acabamos de demostrar, ¿no? Con estos casos, pues, hay un trasfondo. Y este trasfondo, quien lo ha estado, este, dirigiendo es la Federación Mundial de Ortodoncistas. Y ha estado llevando a cabo diferentes lineamientos que las, los posgrados que imparten ortodoncia deben de, de, este, de manejar. Este, esto, pues, ya es, eh, algo continuo que viene desde el dos mil nueve hasta la última actualización que es de este mismo año. Y, este, pues, aquí, ¿cuáles son los objetivos? Si nos los puedes compartir, Alicia. Sí, claro que sí, doctor. Así como dice la World Federation of Opportunities, o la, esta federación, desde, desde el año dos mil nueve hizo lineamientos para la formación, eh, educativa de, este, todos los profesionales que quieran ser ortodoncistas en los poblados dentro de todo el mundo. Y, pues, el objetivo es proporcionar las recomendaciones a estos programas, eh, para garantizar que este plan de estudio, eh, que sea, eh, teórico y clínico, completamente pueda satisfacer lo que son los rigores de la formación ortodónica de posgrado y la práctica clínica actual. Esto viene actualizándose cada vez porque, pues, en la ortodoncia, nuestro campo es muy dinámico y va progresando y actualizándose, pues, eh, todos los años. Entonces, nunca dejamos de estudiar. Entonces, ellos identifican más que todos los requisitos que los miembros del grupo de trabajo, eh, de, de esta federación para que estos especialistas sean, eh, los, como digamos, los de más alto nivel, eh, dentro de la práctica de ortodoncia y, eh, en todo el mundo. Entonces, eh, nos dice, eh, todo lo que deberíamos, eh, cubrir dentro de nuestro plan de estudio en el posgrado. Y es importante, pues, que nuestra escuela es parte de esta federación porque, eh, cubrimos esta parte de, de los lineamientos y que más adelante también vamos a desglosarlo, eh, y mucho más detalladamente. Es correcto. Pues, eh, muy bien. Es, eh, en este momento de, de, de la charla en donde, pues, formalmente y ahorita que tenemos ya más, más participantes en este webinar, pues, quisiéramos, eh, pues, dar la introducción, ¿no? De, de, de quiénes son las personas que están por aquí como invitados. Y como comentábamos en un principio, ¿no? Nuestro director, el doctor Adán Casasa, con una trayectoria, este, la verdad, muy prominente en, en, en nuestro ramo, eh, nos ha estado dirigiendo, obviamente, desde la fundación de, del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y, pues, eh, sus esfuerzos han sido, este, bastantes justamente para poder, eh, también formar parte de la Federación Mundial y que nuestro posgrado, este, cumpla estos lineamientos que ahora estaremos compartiendo. Y, el doctor Javier Mendoza, que, este, pues, bueno, eh, no, pues, yo creo que hoy es un día, eh, no solamente especial por, por la WFO, que no es triplemente especial, si usted está de acuerdo, ahora, además, por el día de maestro, y además, porque también, este, usted ha sido nombrado como presidente de la Academia Mexicana. Entonces, este, la verdad es que es, eh, una situación, eh, pues, muy padre, ¿no? Eh, y además de que, eh, usted ha sido un, un, una piedra angular también para nuestra institución, este, como decimos, ¿no? Allí en, en el seso, eh, hay, hay profesores, eh, sagrados, ¿no? Y usted es uno de ellos también para, para la institución, Doc. Entonces, este, pues, muchas gracias. Eh, quiero darles también, eh, la palabra a ustedes, y vamos a estar generando una, una mesa, eh, mesa redonda, vamos a estar entablando ahorita una conversación, y principalmente, ¿qué es lo que, eh, nos, nos permite a nosotros agremiarnos, ¿no? A la Federación Mundial, este, ¿qué, cuáles son estos lineamientos que cumplen nuestro posgrado? Pero además de esto también, ¿no? Este, que podamos nosotros, eh, conversar por qué estamos nosotros como escuela celebrando este día, ¿no? Entonces, muy bien. Pues, bueno, vamos, vamos con nuestra primera pregunta, y esta primera pregunta, eh, siéntanse libre, eh, ambos de, de, de poder, eh, participar con nosotros, en, ahorita me gustaría dirigirla al doctor Adán, y si usted también gusta, este, darnos su opinión, doctor Javier, adelante. Pero, eh, una de las situaciones que también a mí me, me llamó mucho la atención con respecto a los lineamientos de la WFO, eh, para que un plan y programa de estudio sea avalado por la Federación, pues, es el, el número de horas, ¿no? Este, justamente, o la, o la duración de este posgrado, Doc. Y justo a mí me gustaría que usted nos pueda compartir, eh, cuál es su, su opinión al respecto, eh, con los lineamientos que nos establece la WFO, y la, la duración, y cómo es que nosotros nos apegamos a esta, a este lineamiento que nos pide la Federación, doctor Adán. Sí, cómo están, buenas noches, nuevamente, enhorabuena, felicidades, eh, hoy día de, el ortodoncista, de la salud ortodóntica, el día del docente, ¿verdad? Del profesor, del, del maestro, y la, y el nombramiento de nuestro docente, ¿verdad? Y querido amigo, el doctor, eh, Javier Mendoza Valdez. Felicidades. Este, bueno, eh, con respecto a la pregunta que tú haces, he leído los dos cambios que ha habido, ¿verdad? Lo que pasó, cómo sacó, eh, eh, sacaron esta propuesta mínima de requerimientos para pertenecer a la, a la Federación Mundial de Ortodoncistas del año dos mil nueve. Y efectivamente hay un cambio, ¿verdad? En aquel entonces, eh, se sugería que los programas fueran de dos a tres años, ¿sí? De tiempo, eh, eh, completo, eh, ininterrumpidos, ¿verdad? Y que hubiera, pues, mucho componente dentro de la cuestión de la investigación. Ahora lo que se sugiere y se propone la WFO, pues, es que los programas sean de treinta y seis meses. Eh, antes de, de esto se haga, pues, ley, ¿verdad? Quiero yo decirles que hay muchos programas actualmente en Norteamérica, eh, donde está hospedada, por cierto, la WFO, o sea, la Federación Mundial de Ortodoncistas, este, hay muchos programas de dos años todavía, y el año extra, el tercer año, pues, es el año que hacen sus trabajos de tesis, eh, y como lo sugiere la Federación Mundial de Ortodoncistas, son, es el año que ven los casos en retención, ¿verdad? De, donde le dan seguimiento a sus casos de retención, y es el año en donde defienden sus trabajos de tesis, de investigación, que es, ya, y es, es la forma de ellos en Estados Unidos de ser elegibles a obtener la maestría. Los dos años serían de la especialidad, y el tercer año sería de su maestría, defendiendo su trabajo de tesis. Es, eh, yo creo que es, eh, una visión, pues, muy útil, eh, muy del primer mundo, ¿verdad? Donde todos los residentes están, pues, eh, ayudados, soportados, becados, ¿verdad? Por algunos de sus gobiernos, del gobierno de Norteamérica, y, y por muchos de los bancos, o sea, eh, en Estados Unidos es muy fácil obtener créditos blandos, ¿verdad? Para seguir estudiando los posgrados, y, 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 eh, cosa que no es tan fácil en, en, en América, en el resto de América, en Sudamérica, empezando por México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les han, eh, eh, primero los bancos, los intereses bancarios son, eh, criminales, ¿verdad? Y segundo, en la cuestión de, de gobierno, pues, hay otras prioridades. La prioridad de México y en toda Centroamérica y América del Sur, pues, es alimentar al pueblo, ¿verdad? Alimentar al, a las poblaciones, y no, eh, estar soportando, eh, ayudando económicamente a, a, a los residentes que están en los posgrados. Sí hay países donde ayudan, ¿verdad? Con ciertas ayudas económicas que tienen que ser regresadas. Entonces, eh, a donde voy con esto, porque nos, no es mi opinión solamente, es que no es solamente, eh, agregar un año más, ¿verdad? Es correcto. ¿Por qué? Porque significa que ese residente, pues, tiene que, eh, pedir, eh, ayuda económica por un año más, eh, pagar la renta, pagar las coligiaturas, eh, en fin, cuestiones de esa índole, ¿sí? Lo que nosotros hemos hecho en el Centro de Estudios Superiores de Hortoncia ha sido, sí, dar mucha responsabilidad a los residentes desde que llegan, y ahorita estamos en un curso propedéutico, ¿verdad? De, de nuestros residentes, pero ya les estamos asignando los casos de retención de sus, de sus hermanos mayores y, y, y hermanos, eh, que les decimos, se les dicen abuelos, ¿verdad? Ya esos casos que, que terminan, ya son referidos a los residentes que están en los propedéuticos, a fin de que tengan, pues, dos años para estarlos observando y darle seguimiento. Es una forma que nosotros anticipadamente antes del mes de marzo ya lo teníamos en mente, ¿verdad? Esta última versión de las sugerencias que da la WFO es del mes de marzo de este año, ¿sí? Y esta, esta es, es algo muy interesante. Hay otras observaciones que hace ver la WFO, por ejemplo, que debe haber un gabinete radiológico dentro de los posgrados, y si no está dentro del posgrado, físicamente debe estar en el mismo inmueble, en el mismo edificio, en otras palabras, en donde el residente, pues, esté en contacto directo con los aparatos de rayos X, las tomografías computarizadas de tres dimensiones, ¿verdad? Y, y todo lo que nos ayuda a darnos herramientas diagnósticas. Esto es lo que también ellos han puesto en, a, a, a diferencia de lo que sugerían hace trece años, ¿verdad? Ese es a, a grandes rasgos. No, pues, excelente, doctor. Y, y ahorita, por ejemplo, que nos está compartiendo, ¿no? Con respecto al, al tiempo, a la, a la duración, pues, no solamente ahí se, se cumple con creces, ¿no? Con respecto el, 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 al tiempo que tienen el, en entrenamiento nuestros residentes, sino que de manera anticipada, como usted nos está platicando, ¿no? Tienen la oportunidad, no solamente de ver la evolución del tratamiento, sino de revisar también la retención, que es, es, eh, como una, este, creo yo que la parte más importante, ¿no? De, de los tratamientos de ortodoncia, y este, y los chicos lo pueden ver, ¿no? Este, de forma palpable, ¿no? Con los tratamientos que ya han sido ahí tratados, ¿no? Ahí, a través de, del tiempo en nuestra institución. Sí, Isaac, fíjate que en licenciatura, yo me acuerdo mucho que en la cátedra de ortodoncia, uno de mis docentes, ¿verdad? Este, nos hablaba y nos hizo hacer pequeñas placas de retención Holley. Yo pensé que así se llamaba la placa, ¿verdad? Pero después ya me enteré que hay un doctor Holley, ¿sí? Que fue docente durante muchos años y fue el que vio la importancia del aspecto de la retención y que los pacientes utilizaran esas placas retenedoras, que les llamamos placa Holley. Y él decía en algunas de sus frases dentro de la docencia que se creó, bueno, en la, en la institución educativa del doctor Angle, ¿verdad? Al principio, y los ya se estableció en, en Illinois, este, y decía que él daba la mitad de las ganancias de los tratamientos de los pacientes que él tenía a aquella persona que le diera la seguridad al paciente de que no se iban sus dientes a regresar a la posición de origen, ¿sí? Como diciéndonos lo difícil que es mantener esos dientes. Una vez que endereza los dientes lo difícil que es mantenerlos en su lugar, ¿por qué? Porque todos tienden a volver a la posición de origen, ¿sí? Y para eso existe esa placa que todos conocemos y que todos utilizamos, que es la placa del doctor Holley, ¿verdad? Es una placa Holley. Es, es, no más para que, esto es, esto fue hace más de, de cien años, hace más de cien años, ya se hablaba de lo difícil que es el manejo de los casos de retención. Así es. Ah, muchas gracias ahí por compartirnos estos, estos datos, ¿no? Que son oro. Muy bien. Adelante, doctor Alicia. Sí. Listo. Gracias, doctor, por compartirnos. Ahorita voy a preguntarle al doctor Javier Mendoza sobre lo que debe tener un residente, el perfil de residente, antes de entrar al posgrado de ortodoncia, como nos menciona la WFO. ¿Qué nos podría opinar sobre eso, doctor? Mira, realmente con los lineamientos que está solicitando la World Federation, la World Federation los propone como sugerencia, ¿no? Y como sugerencia, pues nosotros lo tomamos como un lineamiento obligatorio. Lo primero es que tiene que ser un cirujano dentista egresado de la facultad de odontología, no importa del país que sea, misma que tiene que tener un entrenamiento en odontología general con una duración mínima de cuatro años, ¿sí? Sin embargo, una de las cosas que la World Federation of Orthodontics solicita o sugiere dentro de los lineamientos es que además de que tenga la carrera de odontología y que sea un odontólogo ya graduado, él sugiere o la World Federation sugiere que tenga una experiencia trabajando en una clínica dental o en un consultorio dental por un mínimo de dos años. Y la razón prácticamente es la siguiente, que ya tengo un poquito de experiencia en cuanto al manejo de pacientes, en cuanto al manejo de áreas de seguridad, en cuanto al manejo y control de infecciones, en cuanto al manejo de presupuestos, en cuanto al manejo de lo que son las diferentes disciplinas como es periodoncia, endodoncia, prótesis, rehabilitación, operatoria, odontopediatría, etcétera. Porque obviamente la especialidad de ortodoncia, pues es una especialidad diferente que requiere definitivamente una mayor cantidad de horas para aprender materias que no se vieron en la carrera, como son biomecánica, como son este, pues lo que viene siendo, pues muchas otras cosas que tenemos nosotros, como por ejemplo, doblades de alambre, equipos, aditamentos, imaginología tridimensional, radiología o anomalías y manejo de anomalías craneofaciales, etcétera, que son muchas, muchas materias adicionales a las que se dieron en lo que es la carrera de odontología. En buena medida, inclusive, la Asociación Americana de Ortodoncia menciona que de 100 dentistas, los dentistas, vamos a poner que un 10% son ortodoncistas, ¿sí? Todos los dentistas, ahora sí, todos los ortodoncistas tienen que ser primero dentistas, ¿sí? Y después de ser cirujano dentista, entonces ya se pueden especializar como ortodoncistas, ¿sí? Y obviamente, a pesar de que en la carrera de odontología, la gran mayoría de las instituciones educativas llevan la materia de ortodoncia, realmente dan una embarradita en cuanto al manejo clínico, de manejo de espacios, prevención de maloclusión, recuperación de espacio, algún aparato ortopédico, pero no lleva a fondo lo que viene siendo el diagnóstico, el tratamiento, la mecánica, anomalías craneofaciales, crecimiento y desarrollo y una serie de materias que son importantes y pues que no se aprenden de la noche a la mañana, no se aprenden de un semestre a otro, toma mucho tiempo entenderlas y obviamente pues hay cosas que, por ejemplo, la biomecánica, hay ciertas materias que cuesta trabajo a veces entenderle, ¿sí? Por el hecho de que uno lee un artículo, lee cómo está el asunto y resulta que entiendes una cosa y al poco tiempo lo vuelves a leer y entiendes otra cosa y al poco tiempo empiezas a trabajar con presidente y resulta que se te mueve el diente para donde lo quieres, ¿no? Y un buen amigo del seso, que fue el presidente del American Board of Orthodontics, el doctor Larry White, decía con mucha razón, en la ortodoncia, pues lo más importante es el diagnóstico, ¿sí? Y entonces hay que aprender a diagnosticar y en buena medida, a pesar de tener un buen diagnóstico, una buena parte del tratamiento de ortodoncia estamos tratando de solucionar el problema que tenemos, pero otra parte del tratamiento de ortodoncia es aprender a solucionar los problemas que se vienen en el camino o solucionar lo que se descompuso en el camino mientras llegamos a nuestro objetivo. Entonces, en resumen y en pocas palabras, la World Federation of Orthodontics sugiere que los candidatos a entrar a una especialidad de ortodoncia tengan primero que nada terminada la carrera de ortodontología, ¿sí? De por lo menos cuatro años, algunas carreras, algunas escuelas son de cinco años, otras son de cuatro años, pero la World Federation sugiere que sea un programa de ortodontología de cuatro años y que además preferentemente tenga una experiencia en trabajo de ortodontología de un par de años, porque la ortodoncia pues obviamente es una especialidad que tenemos que ver con toda las demás especialidades, con periodoncia, con endodoncia, con autopediatría, con cirugía máximo facial, etcétera, etcétera, porque obviamente pues hacemos las cosas cuando se hacen en equipo. Así es. Perdón que ahorita le interrumpa, pero me gustó mucho la manera en la cual usted ahorita nos acaba de plantear la película completa, ¿no? Este justo todo el trayecto que una persona debe de tener antes de ser ortodoncista, ¿no? Porque muchas personas creen que es algo fácil, ¿no? O que todo mundo puede mover dientes, por así decir, pero en realidad hacer un tratamiento de ortodoncia como tal, pues todo lo que usted ahorita nos acaba de platicar en cuanto a años, estamos hablando por lo menos de ocho años de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, hay facultades, ¿no? De cinco años, más aparte, los dos años que surgiera la WFO, ahí ya llevamos siete, más aparte, pues los otros dos años y medio, tres, ¿no? De este, de su entrenamiento en ortodoncia. Entonces, estamos hablando de casi una inversión de tiempo de una década, ¿no? De una persona para poder empezar su vida profesional como ortodoncista, ¿no? Entonces, sí, 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 sí es, sí es un buen tiempo. Es un buen tiempo y obviamente querer y tener muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Claro. Consciente que la ortodoncia como especialidad, al igual que cualquier especialidad médica, no se acaba en el aprendizaje. Es un continuo aprendizaje y un continuo estudio. Aquí no hay de ya caber. Aquí es, hay que actualizarse, hay que seguir aprendiendo las cosas nuevas, planteamientos nuevos, como por ejemplo, yo lo que estaba viendo es que cuando se revisaron los requisitos que la World Federation ponía en 2009, pues obviamente ya no tenemos muchas, vamos, hay muchas cosas nuevas como es el manejo de microtornillos, el manejo de minicletas, el manejo de expansores y obviamente ahora tenemos un manejo radiológico extraordinario que es la tomografía axial computadora y con BIM. Claro. Y hoy en día tenemos mediciones con BIM y estamos cambiando ahora modelos digitales, estamos cambiando a diagnóstico tridimensional y digital y obviamente pues es cosa que tenemos que seguir aprendiendo, seguir innovando y aprovechar los avances tecnológicos que existen. Claro doctor, yo creo que también este pedagógicamente no comentan que que después de que una persona se entrena y toma un este un entrenamiento profesional, esa información ahora sí que de última generación no este que es lo último que se hace en ese campo, más o menos va a durar cerca de unos cuatro o cinco años antes de que ya sea obsoleto, ¿no? Entonces si esa persona no continúa preparándose, pues en muy poco tiempo, ¿no? El conocimiento que adquirió, pues habrá quedado atrás. Así es. Muy bien. Doctor Adán, me gustaría también que nos pueda compartir su opinión con respecto de esto. Con respecto al entrenamiento clínico que sugiere la WFO, pues ellos comentan de un mínimo número de casos, ¿no? Y deben de, pues justamente tener un abanico de maloclusiones, este número que ellos nos plantean, pero me gustaría que usted nos comente al respecto de ello, ¿no? ¿Cuántos nos sugiere la WFO y cuántos se están llevando a cabo, ¿no? En nuestro posgrado. Sí, sí. La sugerencia de ellos es parecida a la del 2009. Hablan de un mínimo de 30 casos. Y esos 30 casos pueden llegar a ser hasta 50 casos, en donde se incluye muchos casos que son transferidos de sus hermanos mayores, ¿sí? Y al propósito de ello es que al término de su entrenamiento, en su tercer año, ¿verdad? De acuerdo a la WFO, pues se elijan 10 casos que reúnan las características del American Board de Ortodoncia, este sería el de Norteamérica, pero de acuerdo a las características propias de su país de origen, llámese Brasil, llámese México, o llámese Estados Unidos, que ese es el que realmente nosotros conocemos, porque están publicadas en la página web del American Board de Ortodoncia. En el caso que nosotros hacemos, en particular en nuestra institución, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, tenemos lo que llamamos, bueno, hermanos menores son los jóvenes que están entrando, que tienen sus hermanos mayores, ¿verdad? Que son los residentes de segundo año, ¿verdad? Y los abuelos que ya son los de tercero, que ya están casi fuera. Pero estos hermanos menores tienen un hermano siamés, es un hermano siamés que deben compartir los pacientes. Si estos residentes tienen, por ejemplo, 50 pacientes, cada uno de ellos, en realidad tienen la oportunidad de aprender de 100 pacientes, no de los 50 exclusivamente de ellos, sino de los 50 de su hermano siamés, ¿sí? Y se trata que haya esa convivencia tan estrecha entre los hermanos, porque se aprende enormidades. Todos los que hemos estado en algún posgrado, ¿verdad? Hemos vivido y hemos convivido, ¿verdad? Estas experiencias con los hermanos mayores, con los abuelos, ¿verdad? Y con los compañeros, ¿verdad? De ahí, del posgrado. De ahí, en el caso nuestro, hemos logrado, ya tenemos muchos años de estarlo haciendo, de que los alumnos puedan llegar a presentar hasta 20 casos con las características del American World de ortodoncia, o sea, con esas características, ¿sí? Y lo han logrado con bastante facilidad, algunos más que otros, ¿verdad? Son muy pocos los que se nos quedan muy retrasados, en general lo terminan, y otros muchos, inclusive, se pasan. Yo recuerdo mucho, todavía presente, la doctora Moïse, a quien envío saludos afectuosos, ella nos presentó, pues, 28, 38 casos de board, cuando las presentaciones eran con diapositivas y cuestiones, y eran modelos de yes, ahora son modelos virtuales, etcétera. Entonces, de que se logra, se puede, se puede, y no solamente es un gran esfuerzo por parte del residente, sino es un gran esfuerzo también por parte del docente clínico, ¿verdad? Porque tiene que apresurar a estos residentes a que terminen estos casos, porque se pueden hacer las transferencias, pero siempre que se hace la transferencia al hermano menor o al nietecito, ¿verdad? Hay unas semanas de enseñanza, de que aprenden, de que vuelven a conocer su casito clínico, ¿verdad? Que le acaba de transferir su compañero de hermano mayor, etcétera, etcétera. Y se pierden muchos casos, muchos de los pacientes tienen gran cariño a su ortodoncista, ¿verdad? Que durante dos años lo ha estado atendiendo, etcétera, etcétera. Y el hecho de que ya está casi terminado y que tenga que transferirlo, pues muchas veces hasta le genera un poco de inquietud al paciente. Y esto se sucede también durante el verano, las vacaciones de verano. Entonces, muchos pacientitos, a pesar de nuestras crisis económicas y todas estas cosas, se nos desaparecen en el verano, ¿verdad? Porque con mucha crisis, pero salen de vacaciones, ¿sí? Entonces, sí, entonces sí es importante, ¿verdad? Tomar esto en consideración. El caso nuestro, pues, estamos sobrados y creemos que podemos mantenernos de esa forma, que podemos enriquecernos con los hermanos y a meses, ¿verdad? Pero hay que comprometer a los hermanos y a meses a que haya ese compromiso de conocer los casos de uno y de otro. Ha servido mucho cuando hemos tenido problemas de salud por parte de los residentes, ahora con el COVID, lo vivimos en carne propia, ¿verdad? Donde, pues, algún residente le dio COVID y el hermano se a meses está sano. Entonces, él puede ver los pacientes de su hermano se a meses y los puede ver con mucha seguridad porque los conoce como conoce su mano derecha, ¿verdad? Entonces, este, esas son de las cosas que yo sugeriría, ¿verdad? Que en todos los posgrados tuvieran sus hermanos mayores, sus hermanos menores, hermanos y a meses, ¿verdad? Donde puedan convivir esos pacientes. Y que de hecho, doctor, también en uno de los lineamientos, justamente la WFO sugiere, ¿no? Que haya también un entrenamiento muy cercano, ¿no? Este, no solamente por parte de los docentes, sino como usted nos está platicando, ¿no? Cómo pueden, a través de hermano menor, hermano mayor, abuelo y tutor también, ¿no? Entonces, por todos lados, el profesional, ¿no? La persona que se está entrenando, pues, está recibiendo toda una lluvia de información, ¿no? Sí. El tutor en nuestro programa, que tiene treinta y nueve años de edad y estamos centrando a los cuarenta, tiene el, 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 la idea del tutor tiene treinta y nueve años de edad en nuestro programa. Y este, no es un invento que nuestro, mío, ¿verdad? Es un, es algo que yo viví cuando era estomatólogo pediatra. Previo a mi programa de ortodoncia, yo estuve tres años estudiando la especialidad en estomatología pediátrica y teníamos tutores, tanto en el área odontológica pediátrica como en el área médica, porque era un, un posgrado en, un internado, ¿verdad? Dentro de un hospital que se llamaba, bueno, se llamaba IMAN, Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, ahora se llama Instituto Nosal de Pediatría, ¿verdad? Y veíamos muy, muy útil eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podíamos nosotros acercarnos a nuestro tutor, pues, a conversar, o el, o usualmente el tutor se acercaba a nosotros también y conversaba, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cuántos pacientes tienes? ¿Qué características tienen tus pacientes? ¿Qué dudas tienes de tus pacientes? ¿De dónde vienen tus pacientes? Teníamos pacientes, estamos hablando de en 1974, ¿verdad? Pacientes que venían de chapas, que venían de Hermosillo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y este, en el caso de nuestro como mexicanos, pues, sí sabíamos las distancias que había de Tuzla, Gutiérrez, chapas a la Ciudad de México, pero para los extranjeros, pues, no sabían dónde quedaba chapas, no sabían dónde quedaba, sonora, ¿verdad? Y muchas veces estos tutores o hermanos mayores tenían que decir, ¿sabes qué? Este paciente, para poder venir a verte, ¿verdad? Una consulta probablemente de 30 minutos, necesita invertir un dineral, ¿verdad? Para tomar autobuses, sus alimentos, el hotel, o quedarse dormidos aquí en la sala de espera, etcétera, etcétera. Entonces, los tutores son muy de gran utilidad, aquí, este, en el programa nuestro, pues, afortunadamente procuramos que todos los tutores sean ortodoncistas, algunos son periodoncistas, endodoncistas, etcétera, ¿verdad? Pero la idea es que, pues, que haya ese compromiso y haya ese deseo por parte de estos profesores de ser tutores. Y el tutor, repito, ¿verdad? No solamente te vas a acercar a tu residente, a tu estudiante, sino también el residente debe acercarse a ti. Nosotros como administrativos ahorita, pues, lo que queremos es darle cierto seguimiento si verdaderamente se están viendo mutuamente de qué están conversando, cuántos casos se está manejando, en qué se está atorando, que sean inclusive hasta filtros para nosotros en el aspecto administrativo, que el paciente, el doctor está falto de paciencia o es un doctor hiperactivo, ¿verdad? Y 40, 50 pacientes son insuficientes. Bueno, pues, hay que proveerle de más pacientes a ese residente, ¿verdad? Si el residente, que nos ha pasado también con mucha frecuencia, 30 casos lo están asfixiando, pues, entonces, hay que transferirle pacientes, no muchos pacientes, para que no se vaya a asfixiar. ¿Verdad? Eso es lo que yo veo y veo una gran ventaja, esto del tutelaje, ¿verdad? Por parte de los profesores. Muchas gracias, Doc. No, pues, excelentísimo. Así es, doctor. Sí, pues, como dice aquí todos los residentes, aquí en la institución, tenemos asignado a un tutor y este tutor nos ayuda mucho en cuanto a si tenemos algunas dudas. Más que todo, también nos guía dentro de nuestra formación, dentro del posgrado. Entonces, es un apoyo muy grande. Igual, como mencionó, sobre que tenemos siameses, tenemos un hermano menor, un hermano mayor, para, pues, toda esta parte del aprendizaje. Y como usted dice, pues, el número de casos que dice la World Federation, pues, en el seso lo cumplimos hasta más, como dice, y aprendemos, pues, en mi caso, yo aprendo de todos los casos que se transfieren y los que se empiezan también, y las retenciones también. Listo. Vamos a continuar con el, una pregunta con el doctor Mendoza, que ya referente a la evaluación de los residentes, una vez que terminan el posgrado, nos dice que nos piden casos terminados, de número de casos finalizados. Y, pues, queríamos preguntarle su opinión, doctor, de lo que dice la World Federation, y cuántos en nuestra institución terminamos. Claro, mira, este, aquí como es que el doctor Casaso ya había mencionado anteriormente, la World Federation, dentro de lo que son los lineamientos, pide que manejen 50 casos, y de estos casos, pues, muy variados, obviamente, y obviamente la World Federation se enfoca en que tienen que tener, pues, terminamos, pues, por lo menos sus 10 casos para presentar sus boards, y más o menos pensando en una terminación o culminación de 30 casos en total, ¿sí? Eso es lo que los lineamientos son las sugerencias de la World Federation. Dentro de estos lineamientos, pues, mire, por ejemplo, una de las cosas que menciona, aquí lo menciona como por horas, o sea, y aquí menciona algo muy curioso que también en el sexo se cuenta. Menciona que tiene que haber ciertas horas para discusión de casos. Entonces, que cada caso, por ejemplo, a nosotros, y es como lo hacemos, realmente, a un residente le llega en su guardia un caso, y ese caso lo dispute con el instructor. Sin embargo, es responsabilidad del residente exponerlo con los alumnos, y entonces todo el grupo está aprendiendo del caso, cuál es el plan de tratamiento, cuál es el diagnóstico, por qué se llevó ese diagnóstico, cuáles son las alternativas de tratamiento, y, obviamente, es responsabilidad del residente sobre la marcha volver a revisar el caso con sus compañeros durante alguna clase con alguno de los instructores, mostrar la evolución del caso. Entonces, como decía, no nada más es que aprendes de tu hermano Siamé, sino que estás aprendiendo de tus demás compañeros que están presentando casos, y la World Federation sugiere que haya muchas horas de teoría en la que se presenten los casos, se presenten la evolución del caso, y se discuta sobre el caso, lo que es el diagnóstico, las alternativas de tratamiento, la evolución del tratamiento, ¿no? Y esto es algo que se cumple, pues, completamente en exceso, ¿no? La otra cosa es que en el mismo, en el mismo World Federation menciona que el paciente, o sea, que lleve cada residente un total de 50 pacientes. De esos 50 pacientes tiene que terminar 30 pacientes, pensando que 20 pacientes no los va a terminar por la edad, por el proceso de tratamiento, o por diferentes circunstancias que se complican, y esos 20 pacientes los puede heredar al siguiente residente, en lo que sería el hermano nuevo. Sin embargo, aquí en el seso, pues, nosotros estamos sobrados en ese sentido, porque, pues, cada uno de los residentes, pues, recibe pacientes nuevos, entre 50 y 80 o 90 pacientes nuevos, y recibe de dados otros 40 o 50 heredados. Y además, pues, sobre todo, que se juntan los dos años, o los dos años y el propio de útico, pues, entonces, uno tiene la oportunidad de ver algunos pacientes durante un periodo de más de 30 meses, ¿no? A donde va habiendo la retención de unos días terminados, la evolución de un tratamiento de ortodoncia preventiva, interceptiva, correctiva, ortognática y, obviamente, de la ortognática prequirúrgica, posquirúrgica, o así como también una preprotésica y protrésica, además de trabajar muy, muy de la mano con los diferentes especialistas, como son periodoncistas, cirujanos musculofaciales, periodoncistas, etcétera, etcétera. Aquí quiero mencionar algo que es muy importante que tenemos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Toda la matrícula o todos los profesores de ortodoncia tienen maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Sin embargo, tenemos algunos profesores que por su materia no tienen la maestría en ortodoncia porque es el cirujano maxilofacial, es el periodoncista o es el dentista especialista en bioestadística, ¿sí? O también el endodoncista y, obviamente, odontopediatra para ir revisando lo que es ortopedia y crecimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces, hay un cierto porciento de profesoras que no tienen el nivel maestría en ortodoncia porque no se requiere y porque sus materias son cirugía maxilofacial, periodoncia, bioestadística, etcétera, etcétera. Entonces, regresando a la pregunta principal y que ya me desvíe, más o menos, obviamente, a mí se me hace un buen número que tengan 50 pacientes, que es lo que sugiere la World Federation y, pues, en el seso tenemos como 130. 130, uno que otro a lo mejor llega a tener hasta los 140. Realmente, A es muy variable dependiendo de la situación económica del país. Y, obviamente, en tiempos de pandemia hubo mucho paciente que se perdió y también hubo paciente nuevo que llegó porque donde lo atendían ya no lo atendieron más. Y, obviamente, nosotros estuvimos trabajando durante pandemia con todas las restricciones y medidas de seguridad, pero resolviendo problemas de otros lados y de otras clínicas y no podíamos dejar que un paciente tuviera una cadenita, un resorte, un alambre, ensartándose, picando o haciendo brocheta de cachete. Es una negligencia dejar un aparato activo y es una pérdida de control que puede provocar daños en la integridad física del paciente. Entonces, con todas las medidas de seguridad y de protección, más allá de lo que pide la COPEPRIS y más allá de lo que pide la Organización Mundial de la Salud, trabajamos con mucho cuidado para darle el servicio de urgencias y de emergencias ortodópticas a nuestros pacientes. Y sobre la marcha tuvimos que irnos adaptando a esta modalidad para ir dando la sana distancia, para ir dando las citas más distanciadas, para evitar que el paciente viniera con tanta tropa de acompañantes, porque a veces vienen con la hermana, con la prima, con la tía, con el vecino y hasta con el perico, y pues ya no. Ahora sí ya nada más pasa el paciente solito y si es menor de edad, bueno, pues a lo mejor que venga acompañado con un mayor de edad y párale de contar, ¿no? Sí, así es. Pues, dado el volumen de pacientes, pues va variando en base a la situación económica del país, en base al flujo de pacientes y en base a estas situaciones como pandemia, que tuvimos un par de años que bajaron los pacientes considerablemente. Sin embargo, afortunadamente pudimos cumplir y sobrellevar todos nuestros tratamientos y no nos autoramos como vimos que se autoraron otros postgrados, que inclusive en la pena decir que desaparecieron la cosa. Este, yo quisiera participar, veo que el tiempo ya está muy limitado. De este volumen de pacientes, el residente tiene la obligación de tomar, buscar dos casos, ya sea que él haya iniciado o que le hayan transferido, para ser publicables. Ya tenemos alrededor de 15 años en donde nuestros residentes están publicando un mínimo de dos casos clínicos en unas revistas físicas o virtuales. Y después de esto, el residente, pues, está haciendo un trabajo de tesis, mismo que va a defender después de haber presentado sus casos de board, que es un examen, no se hace todo al unísono en una sola sesión, sino se van presentando ya periódicamente, de tal forma que los casos más difíciles o más vistosos se presentan en las últimas fechas antes de ellos salir o a la semana siguiente de que ya salió. Entonces, tienen dos publicaciones y finalmente, repito, ¿verdad?, su trabajo de tesis original, que usualmente son casos clínicos o bien aprovechando el aparato del COMBIM, ¿verdad?, la tomografía computarizada que nosotros tenemos en el seso. Así es. Bueno, ahorita, con respecto a lo que conversábamos, justo lo que platicaba también ahorita el doctor Javier, ¿no?, cómo la misma situación económica va llevando a los pacientes hacia tomas de decisión muchas veces erróneas. Hemos visto que han proliferado este tipo de clínicas de bajo costo y que muchos pacientes pueden acceder, digamos, que a esos costos. Sin embargo, no es el lugar idóneo para tratarse y que ahora nos llegan mucho a nuestras consultas, ¿cierto?, de retratamientos y situaciones que ya son a veces mucho más complejas del problema inicial que tenía la persona. Me llama mucho la atención cómo eso se ha ido dando y la idea de este día es concientizar también a estas personitas que mejor de una vez busquen a un profesional. Y, pues, bueno, ahí en la escuela tenemos los brazos abiertos para ello. Y ahorita, con respecto a este último comentario que nos hacía doctor, la verdad es que es por eso que estamos todos juntos, ahorita celebrando como seso este día, pues, por todo lo que nos acaban de compartir. La cantidad de casos, la manera en la cual se lleva el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y además de esto, pues, no solamente es la realización de la labor clínica, sino también de la labor científica, lo que nos acaba de platicar con respecto a las publicaciones. Entonces, yo la verdad es que sí considero que es el hecho de que la federación avale al programa, pues, es un privilegio para todos nosotros. Y, pues, también nos ayuda a conservar, digamos, esa calidad académica, ¿no? Y que al final, pues, de eso se tratan los lineamientos. No sé si tengan algún comentario final que pudieran ahí compartirnos, doctores, doctora Alicia, doctor Javier. Sí, doctor, así como estábamos hablando y compartiendo, pues, hoy es un día para concientizar a toda nuestra comunidad, a los pacientes que busquen atención con un profesional idóneo, porque, pues, si no, existe lo que es la iatrogenia y se nos complican más los casos. Entonces, es concientizar a estos pacientes y también sobre los lineamientos que nos habla la World Federation. Nuestra institución cumple con todos estos objetivos, sobre todo lo que es en el número de casos que nos pide en la World Federation 10 mínimo, terminados entre transferidos e iniciados. Nosotros nos piden un mínimo de 20 que, pues, aunque fue pandemia, las promociones que, pues, se graduaron en esta época igual pudieron terminar más de lo que pide la World Federation. Y, pues, también lo que dice el doctor Adam, que al término de nuestra maestría debemos hacer publicaciones de dos casos clínicos llevados en la institución y, pues, la tesis también que siempre se va, pues, nuestra culminación de maestría debemos hacer esta parte investigativa para, pues, incentivar esta, nuestra, nuestro gremio y mejorando y actualizándonos siempre como estudiantes, porque siempre vamos a ser estudiantes de por vida en esta profesión. Correcto. Muchas gracias. Yo, yo quiero agregar algo. Adelante. Quiero agregar algo que esto es un mensaje para el público general y también para los dentistas que, que están muy entusiasmados con hacer ortodoncia. Está muy de moda los alineadores, ¿sí? Y justamente nosotros tenemos un excelente entrenamiento en cuanto a alineadores. Sin embargo, la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia, la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia, está mandando continuamente comunicados y, obviamente, es algo muy importante, que cualquier tratamiento de ortodoncia, así sea con brackets, o sea, con alineadores, tiene que ser supervisado por un ortodoncista capacitado. Y uno de los problemas que estamos viendo o que nos están llegando a la consulta, tanto privada como en el sensor, son personas que compraron un alineador en el súper o en la máquina o en donde sea y nunca les tomaron una radiografía, nunca contemplaron la inclinación de sus raíces, nunca contemplaron su problema de encías, su problema de hueso de soporte y por oponerse alineadores que compraron baratos, por desgracia, lo barato sale caro. Y mundialmente se está viendo esta reacción de que hay gente que creyeron en un alineador y que en poco tiempo y en pocos meses iba a tener una sonrisa de artista, pero le echaron a perder no nada más su boca, sino sus encías y su integridad física y emoción. Entonces, es un comunicado que lanzó la Asociación Americana de Ortodoncia, es un comunicado que la World Federation of Ortodontics está lanzando y la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia, en la cual sugiere y le pide al público en general que cualquier alineador o aparato de ortodoncia tiene que ser supervisado por un ortodoncista especializado, por el hecho de que como parte del entrenamiento de ortodoncia, uno tiene que ver lo que comentaba anteriormente, crecimiento, desarrollo, la forma del hueso, lo que viene siendo la imaginología tridimensional, la integridad del ligamento periodontal, la inclinación de las raíces, etcétera, etcétera. Y obviamente los alineadores tienen que ser supervisados por un ortodoncista. Yo creo que es un comentario muy atinado, doctor, porque ahorita estamos viviendo justo ese boom, ¿no? Con este tipo de tratamientos y que desafortunadamente, ¿no? Muchos pacientes han tomado esta línea de ágalo usted mismo, ¿no? Muchas veces con estas empresas que les envían, ¿no? También incluso el material para que la persona se tome sus propios registros en teoría, ¿no? Y con los riesgos que esto conlleva, por supuesto, ¿no? Pues muchas gracias, doctor, por dar este comentario muy, muy atinado, ¿no? Y no sé si el doctor Casasa quería comentar o para... No, no, pues nada más agradecerle la invitación, agradecerle esta oportunidad de platicar con respecto a nuestra institución y esto, y platicar con respecto a la fundación de la WFO, ¿verdad? Que es algo que nos sirve y nos inspira. Muchas gracias. No, pues a ustedes. A ustedes, doctores. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar, el doctor Casasa, el doctor Mendoza, y también agradecer a mi instructor, a mi tutor, al doctor Isaac, por permitirme participar en este día tan especial, donde conmemoramos lo que es la ortodoncia y concientizar a todos los pacientes sobre este día tan especial. Y, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores. Gracias por habernos acompañado y muchas gracias a todas las personas que hicieron favor de acompañarnos durante esta transmisión. Les agradecemos mucho. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga. Gracias, bendiciones. Hasta luego. Bye. Gracias por ver el video.